Babel. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Todo está bien. Mariana quería llevarse uno, pero la maestra no lo permitió. Me sentí mal por ella porque fue a la oficina del director. ¿Sabes lo que hizo? Comenzó a llorar. Realmente lloraba. La maestra tuvo que enviarla a la oficina del director.